Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 9 de este modo carrera major Con el Borussia Dortmund, este grandísimo modo carrera al cual se está encantando Y tengo que pediros perdón por haber tardado tanto en traeros este nuevo episodio de esta grandísima serie Pero tenéis que entender que yo también trabajo en la vida real Que Youtube no es mi trabajo, así que no tengo todo el tiempo que me gustaría tener para subir vídeos Para grabar, editar y subir vídeos, así que tenéis que entenderlo A partir de ahora, obviamente siempre lo digo, pero no siempre puedo Intentaré obviamente subir episodio todos los días o prácticamente todos los días Pero a veces no se puede, así que dicho esto, vamos allá, vamos a avanzar en este grandísimo modo carrera Que tengo muchas ganas porque estamos en el mercado de fichajes Y me habéis recomendado fichajes en el episodio anterior que fichamos a Pavard Pero en este mercado no vamos a fichar a nadie más Quizás salga algún jugador cedido, pero tampoco tenemos previsto vender a nadie Al menos de momento vamos a esperar hasta final de temporada Y en el mercado de verano será cuando se vengan los fichajes más top Las ventas más quizás inesperadas y que más necesitemos No sé, yo creo que el mercado de verano va a ser un grandísimo mercado Porque va a haber bastantes cambios Quizás no, 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 no va a haber 7, 8 cambios Pero sí que va a haber por lo menos 5 cambios 5 fichajes, más o menos pienso yo que puede haber de cara a la próxima temporada Así que vamos a seguir avanzando Tenemos el partido contra el Leipzig Luego es muy posible que simulemos el partido contra el Hannover Jugaremos el partido contra el Eintracht Frankfurt Y jugaremos el partido de Copa de cuartos de final Cuartos de final ya de Copa contra el Leipzig también Así que vamos a ir avanzando Y en realidad dentro de 3-4 episodios acabaremos la temporada Porque hay que tener en cuenta que solo queda la Bundesliga Y la Bundesliga como ya sabéis es más corta que la Liga Santander, que la Premier, etc Porque solo tiene 34 jornadas Así que terminará dentro de muy pocos episodios Así que es posible que la semana que viene acabemos la temporada Y pasemos ya a la nueva con el mercado de fichajes, etc Hablando de cedidos Burnitz se va el joven de 20 años creo que tiene, alemán Es una buena promesa Es una buena promesa que no sé si va a llegar el primer equipo para ser importante Pero se va cedido al gremio de Brasil Una temporada así que bueno, bien, así va a tener minutos Y tenemos otra oferta por Schaller que vamos a ver si la acepta Porque a los jugadores jóvenes de la cantera les suele costar bastante aceptar los contratos de cesión Pues ahí vamos a por el partido contra el Leipzig Partido complicado El Leipzig quizás no tenga tan buen equipo como el año pasado o hace dos años Pero aún así tiene buen equipo, va a ser complicado Creo que están desde las primeras posiciones Luego veremos la clasificación Pero este es el once titular con Pavard como titular, como lateral derecho, eh Vamos a probarlo como lateral derecho Ya jugó creo que el partido anterior algunos minutos O el partido entero como central y lo hizo bastante bien Vamos a ver ahora como lateral derecho Y por lo demás Zagadou que está consiguiendo bastantes minutos Poco a poco va mejorando, ya veis que tiene 76 de media ya Y va mejorando, además es muy bueno, eh Tiene 19 añitos y tiene mucho potencial este jugador Vamos allá, vamos allá porque juega Zagadou también Venga Y aquí estamos en el hipotético estadio del Leipzig Vamos a enfrentarnos a ellos Vamos fuera de casa pero vamos a ganar Tenemos que tener en cuenta que tenemos al Bayern de Múnich A 6 puntitos por debajo Ganando prácticamente todos los últimos partidos Así que hay que tener cuidado con pinchar Porque el Bayern se nos puede meter ahí en la lucha por la Bundesliga Buenísimo, la jugo La jugo aquí para Sancho Sancho para Guerreiro Guerreiro Paco Sancho Qué complicado Sancho Mira Sancho Jadon Sancho Qué golazo Desde la frontal del área Prácticamente parado, eh Increíble el tiro Qué bien colocado Y no la puede parar el portero Muy bien Jadon Sancho 18 añitos Y marcando este golazo ya Y está siendo muy importante para el Borussia Dortmund, eh Pulisic Qué buena Pulisic Qué bien lo ha hecho ¡Uy! ¡Pah! Qué pena Se le va fuera por muy poquito Podría haber sido el 0-2 Joder, el centro Cuidado Madre mía, madre mía Que casi marca un golazo No sé qué jugador Perdón, madre mía Mira Paco Buenísima Paco para Sancho Sancho Con la zurda Que para dónde el portero Pero parece que iba adentro, eh Muy buena Sancho Ha estado a puntito de marcar otro golito Qué buena Paquito Sancho Vamos Sancho Sigue Sancho Centro de Sancho Y ahí está Reus ¡No! Reus La has tenido otra vez Qué pena Esta era más clara, eh Reus Ahí no puedes fallarlo, hombre Pulisic para Sancho Creo que no es fuera de juego Sancho La picaba Y madre mía Qué cerca hemos estado otra vez de marcar Y no hay manera de marcar el 0-2 Prumanol Tiro Madre mía Fuera El Leicic ha estado a puntito de empalear el partido Esto está muy complicado Reus para Sancho Sancho Reus Reus para Paquito Y venga, venga, venga Paco Venga Paco Te quedas solo Te quedas solo ¡Paco! Qué golazo de Paco Alcácer Esta vez nos fallamos Por fin marcamos el 0-2 Y esto parece que va a ser nuestro, eh Partido muy complicado Nos está costando hacer gol Pero estamos jugando bien Estamos jugando muy bien Por fin conseguimos el 0-2 Paquito Alcácer Que la coloca muy bien Al larguero Y para adentro Golazo Vamos Sancho Sigue Sancho Acción individual Acción individual de Sancho Y se le va afuera Qué pena Cerquita hemos estado Otse para Paco Mira Paco para Pulisic Ahora sí Pulisic no falles Buena parada del portero ahora Ah Se va a pitar final del partido En breves Vamos a tener la Uf, casi Sancho Buena, buena Vamos a tener la última quizás Vamos a tener la última Paquito Alcácer Mira Mira que buena A Kimi A Kraft El centro de Kraft Y a esta de remate de cabeza Se le va alto Muy poquito Creo que era Mario Goch El que ha rematado de cabeza Pero bueno Fuera Y termina el partido 0-2 en el marcador Un grandísimo partido Hemos jugado muy bien Hemos sufrido Porque el Leipzig Ha tenido ahí un par de ocasiones Que Pero aún así Más que nada El problema ha sido Que nos ha costado Marcar el segundo gol Finalmente lo hemos conseguido Y nos llevamos los tres puntos Venga Ey, 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 ey Cuidado, cuidado, cuidado Esto es un problemón Porque la Juve paga La clase de rescisión De 63 millones Coma 7 Por Marco Reus Así que Se va a ir Si no le renovamos El contrato Así que Es nuestro momento De renovar el contrato A Reus Porque no queremos Obviamente que se vaya A la Juve Marco Reus Renovado Lo hemos renovado De hecho Cuatro añazos O sea Terminaría Terminaría contrato Con el Bolsión Un con 33 Así que Bien Al menos no se ha ido Que era lo importante Porque si perdemos A nuestro mejor jugador Ya sería un caos Partido ahora Contra Skanover Que simulamos Y ojo porque Empezamos ganando Con golito de Paco Alcácer Estamos jugando con Alcácer Reus debajo Wolf Banda derecha Guerreiro Banda izquierda Y atrás tenemos Adelaini con Witzel Y en la defensa Pizecto Praga Kanji Y Hakimi Banda izquierda Ojo 2 a 1 Ha marcado Witzel Y luego Nos ha marcado Pérez No se que joder es Ojo porque Reus Marca de penalti Y esto va a ser nuestro Esto va a ser nuestro Vamos a ganar otro partido Bien 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 Tres puntitos más Importantísimos Hay que seguir así Nos están llegando Una barbaridad de ofertas Por Guerreiro De hecho solo nos llegan Ofertas por él Nos habrán llegado ya Como 5 o 6 De equipos bastante Top Como Valencia Sporting de Portugal Nápoles Me ha llegado Me ha llegado un par más De equipos de ese estilo De ese nivel Incluso superiores Pero estamos rechazándolas todas Porque ya hemos dicho Que al menos en este mercado No vamos a vender a nadie más Guerreiro Es una posible salida En el mercado de verano Pero ya lo hablaremos De cara a ese final de temporada Con el mercado de invierno Ya finalizado Pasamos a por el partido Contra el Eintracht Frankfurt Y ojo porque Marco Reus Va a jugar como delantero centro En la vida real Ya lo he hecho en varios partidos Vamos a probarlo ahora En este partido Contra el Eintracht Frankfurt Mario Götze Como medio centro ofensivo Lars en banda derecha Sancho en banda izquierda Se está afianzando bastante Sancho en la banda izquierda Weigl y Delaini Como medio centros Hakimi, Akanji, Toprak Y Diallo en banda izquierda Porque al Guerreiro Le vamos a dar descanso Ya que tenemos a Schmelzer Lesionado Post-Dialo en banda izquierda Que ya sabéis Que puedo jugar Como delantero izquierdo Vamos allá Venga Estamos ahora en el estadio Del Eintracht Frankfurt También jugamos Como visitantes Ya hay que seguir ahí Porque también El Bayern de Múnich Ha ganado su partido Así que Está a tres puntitos Nosotros con un partido menos Si ganamos Seguiremos a seis Por encima Así que hay que seguir ahí Porque el Bayern de Múnich De verdad que está apretando mucho Bien Weigl Weigl para Reus Mira Weigl Madre mía Como lo han palmado Y que buena parada del portero Porque un chutazo Mira Larsen Larsen Brun Larsen Por toda la escuadra Que tirazo Por Dios Madre mía Que golazo Increíble Imparable para el portero Esta vez Marcamos Y hostia Marcamos el 0-1 Pero que golazo Que auténtico golazo De Brun Larsen Como se ha incorporado Por el centro Y ahí vemos El tiro repetido Que vamos a Hostia Muy bien Muy bien tirado Muy bien Por toda la escuadra Prácticamente imparable Con mucha potencia También Y Brun Larsen Que marca un golazo Mira Gotze Gotze para Reus Que se desmarca muy bien Y se queda 1-1 contra el portero Y la falla Tío La falla Marco Reus Que tira con Azurda No sé por qué realmente Quizás le venía mejor Bueno Arranca Reus Ojo Reus Que se va en velocidad Y ahí tienen Esa Sancho Que se incorpora Increíble Increíble Sancho Puede ser un golazo Y es un golazo Vaya contraataque Reus para Sancho Y vaya Vaya gol Vaya golazo Que hemos metido Vaya contraataque Reus Como se ha ido En velocidad De ese de primera defensa Y luego Como ve a Sancho Que se ha pegado Un sprint Un sprint Desde nuestro campo Increíble Y luego la mete Que zurdazo Para adentro Control Remate Que golazo Que golazo Que golazo Digo Que golazo De cabeza La coloca muy bien Larguero Y para adentro En un córner Que Lástima Nos marca Argotan No se como se pronuncia Ese jugador Pero bueno 1-2 Para Lentrach Frankfurt Bueno Seguimos ganando Hostia Cuidado Cuidado Lentrach Que para donde Timo Horn Que para donde Timo Horn Que salva El 2-2 Lentrach Ahora apretando Con una gran jugada Y que mano salvadora De Timo Horn Vale Centro Cuidado Y otra vez Lentrach Frankfurt Que entraba muy bien Ese jugador Y buen tiro Otra vez Timo Horn Atento Estamos sufriendo ahora No, 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 no Ostras Madre mía Otro tiro De este jugador Que tampoco se quien es Me cago en la leche Vale, Reus Gotze Vamos Mira Mira, Reus Reus Al larguero Gotze de cabeza No me lo puedo creer No me lo puedo creer Centro No me lo puedo creer, tío Otro centro Y otro remate de cabeza No me lo puedo creer No se empata Lentrach No se empata Lentrach En el minuto 79 Tras poder haber marcado Nosotros el 1-3, tío Que rabia Que rabia que pase esto Ah Venga, cambios, cambios Los tres cambios a la vez Entra Paquito Alcácer Entra Wolf Y entra Pulisic Por Marigotze Por Larsen Y por Sancho Venga, vamos a intentar marcar En los últimos minutos Y llevarnos los tres putos Que son importantísimos Ahí va Paco Paco para Reus Mira Reus Buenísima Delaini Delaini Para dentro Marcamos el 2-3 Delaini Marca en el minuto 82 Bueno, 83 ya Increíble Bien Hemos marcado Y nos ponemos 2-3 ahora Vamos a ver si podemos aguantar el resultado Porque son importantes los tres puntos Ya os digo Buenísima Reus Pulisic Y esta es Pulisic Está muy fresco aún Sigue Pulisic Pulisic Alcacer Ahora tenemos Nosotros suerte Bien Por fin El 2-4 Y finalmente ganamos Cómoda Bueno, cómodamente tampoco Porque realmente hemos tenido que marcar En los últimos minutos Hemos conseguido Remontar El juego del partido Porque tenían ellos Dominado El partido En esta segunda parte Nos habían empatado Y Hemos hecho estos tres cambios Y hemos conseguido marcar El 2-4 Bien Bien Termina el partido 2-4 Gran partido También Estamos jugando unos partidos muy buenos Y muy entretenidos La verdad El partido contra Leicic Ha estado muy interesante Y este también Con ese empate Y luego 2-4 Final Tres puntos importantes Y ojo Porque el Bayern de Múnich Ha empatado su partido Yo pensaba que lo había ganado Yo pensaba que lo había ganado Y ha empatado su partido Contra el Contra quien ha empatado Contra quien ha empatado Contra el Bayern Leverkusen Ha empatado Partido complicado Para el Bayern Empata Y estamos ahora mismo 8 puntos por encima Del Bayern de Múnich Ojo por eh Ojo porque conseguimos Una ventaja importantísima Y además ahora El Bayern de Múnich Se enfrenta Al Schalke 0-4 Lo va a tener complicado Nosotros al Hoffenheim Que bueno Tampoco va a ser fácil Porque además va a tercero Va a ser el tercer clasificado Va a ser importante ese partido Y bueno Esto sigue avanzando Aún quedan 14 jornadas Aún quedan bastantes partidos Y no está decidido Pero son 8 puntos de ventaja Muy importantes Y partida contra el Leipzig De Copa Con algunos suplentes Tampoco demasiados Pero un poco de rotaciones Partido de Copa Que se suele hacer rotaciones También en la vida real Aunque son cuartos de final Ya y es un partido complicado Pero a pesar de eso Vamos a hacer estas rotaciones Con Filip Con Sergio Gómez Titular El español de 18 añitos Aquí lo vemos Va a jugar como titular En este partido de Copa Wolf banda derecha Pulisir banda izquierda Dajudi Witzel Pizek Pavard Zagadu Y Guerreiro Vamos allá por el partido Yo confío en ganar Ahora sí que sí Estamos en el signal De una parque En este partido de Copa Contra el Leipzig Otra vez Otra vez Joder No se hablan Madre mía Otra vez Madre mía Vamos a ver Vamos a ver Porque el Leipzig Obviamente va a buscar La venganza Después de ese partido Anterior De Bundelial En el que le hemos ganado 0-2 Cuidado el tiro Para empezar Para empezar el tiro El Leipzig se adelanta El Leipzig se adelanta Tras un golazo De Kampel Muy bien colocado Creo que ha sido Una pérdida En la defensa ¿Verdad? Creo que ha sido Un error En la defensa Vamos a ver El centro Recuperamos Zagadu Bueno Lo ha despejado Zagadu Y le ha caído Al Al El jugador del Leipzig La pasa para Kapelli Muy buen gol Bueno pues Empezamos el partido Con un 0-1 Es que Buenísima Buenísima pase Para Philipp Mira Philipp El centro Es muy bueno No me lo puedo creer Pulisic Vaya salto has hecho Si Pulisic Pero joder Remata bien y marca Hombre Mira la jugu Perfecto Sergio Gómez Sergio Gómez Con la derecha Ahí está Pulisic Para adentro Bien Que suerte Que suerte hemos tenido En el rechazo Le cae Pulisic Solo tiene que empujarla Muy buen tiro De Sergio Gómez Muy buen tiro De Sergio Gómez Que ha tirado Con la derecha Y él es zurdo Así que Muy buena Muy buena jugada Minuto 61 Y empatamos el partido Venga Venga Bien 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 Buena Maximiliano Philipp Mira Último minuto El centro Philipp No Tío El último minuto La última jugada Va a pitar final Del partido Y creo que nos vamos a ir a la prórroga Pues efectivamente Nos vamos a la prórroga Y vamos a hacer cambios Que no lo hemos hecho aún En toda la segunda parte Mantra el cagado A por Sergio Gómez Que obviamente está muy reventado Vamos a meter a Vamos a meter a Sancho Golasen No sé quién meter Vamos a meter a Sancho Venga Vamos a meter a Sancho Por Pulisic Hay que Hay que Ir a por el partido Hay que ir a por el partido Y asegurar En lo que podamos Y de momento Venga Vamos a meter a Doljan Vamos a meter a Doljan Por Pise Que lo puedo hacer bien Por la banda ahora mismo Venga Vamos a confiar en estos tres cambios Los tres cambios a la vez Hacía por el partido Wolf Qué buena Wolf Cómo te ha sido El centro de Wolf Uy El portero Qué bien sale Y Nada Entra Wolf Nada Mira Dajud Dajud que la pega Desde fuera del área Ojo Nuestra Seguimos teniéndola Guerreiro Centra Guerreiro Ahora sí Zagadu No Se le iba afuera Centro No Al palo Menos mal Que han dicho ahí La defensa Tío Vale Vichel Dajud Contraataque Mira Qué buena Kagawa Kagawa Falta No pita nada Kagawa Qué lento Sí ha pitado falta Ha pitado falta Ha pitado falta Y va a tirar al Guerreiro Va a tirar la falta Guerreiro Se le va afuera Ah Última jugada del partido Última jugada del partido Wolf Mira Wolf Kagawa Vichel No Dajud El centro Dajud No Va a pitar Va a pitar Al final del partido No vamos a los penaltis Nos vamos a los penaltis No hemos conseguido marcar Y nos vamos a los penaltis Nos jugamos Pasar a semifinales De la copa En penaltis Vamos allá Empieza Vichel A tirar el primer penalti Vamos a ver Porque no tengo claro Que vayamos a ganar El partido Nos para en el primero Nos para en el primero Y vamos a ver Forsberg Que va a tirar El primero del Leipzig Vamos a ver Dónde lo tira Hostia Ha fallado Ha fallado Ha tirado Lo palenca Y lo ha fallado Le ha dado al palo Bien 0-0 Kagawa Kagawa Bien 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 Kagawa Marcamos El primero Vamos 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 ¿Dónde lo tira? Lo tira a la derecha Paramos Timojón Lo para Timojón Perdón A la izquierda No sé por qué he dicho derecha Paco el cacer Paco el cacer Para el portero No me lo puedo creer No me lo puedo creer Venga 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 Lo tira a la izquierda También Y Timojón Que para El tercero También Seguimos ganando 1-0 Lo va a tirar Ahora Jadon Sancho Jadon Sancho Lo va a tirar Creo que ha tirado Demasiado fuerte Pero que paradón Tío Iba muy buena Y la para también Madre mía Los porteros están saliendo Los porteros están saliendo Timojón Ahora no Ahora sí que marca Lezic Y empata el partido Empata La tanda de penaltis Da Hood Vamos a ver Da Hood Vamos a ver Da Hood Golito Bien 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 Vamos Bien colocado Si paramos Si, 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 si Efectivamente Si paramos Pasamos a semifinales Venga Timojón Venga Timojón Confío en ti Que golazo Que golazo Vamos a ver Pavard Vamos a ver Pavard Porque no lo tengo claro Pavard Que paradón tío Que paradón No me lo puedo creer tío No me puedo creer Que si nos marcan Estamos fuera Si nos marcan Estamos fuera Madre mía Que carrerilla Que carrerilla Y marca No me lo puedo creer tío Esto es increíble Es que es increíble Quedamos eliminados De la Copa Alemana También Solo optamos A la Bundesliga Ahora mismo Vaya temporada Tío Vaya temporada Que pena tío Porque habíamos empezado Muy bien la tanda Si, fallando Bastantes penaltis Pero parando muchos Y finalmente Pues hemos vuelto A fallar otro Y han marcado ellos En fin Caemos eliminados En cuartos De final de la Copa Una lástima Nos jugamos La temporada Ahora mismo En la Bundesliga Solamente La única competición En la que seguimos vivos Podríamos haber hecho más El partido de Copa Ah, que pena No haber podido marcar Antes de finalizar el partido Y luego un penaltis Pues no, no ha habido otra Es lo que hay Bueno, la Bundesliga Es muy posible Que sea nuestra Si, porque hay 8 puntos De ventaja Pero hay que seguir En un buen nivel No hay que pinchar De momento Los últimos partidos Los estamos ganando Hemos ganado al Frankfurt Hemos ganado al Hannover Hemos ganado al Leipzig Le ganamos Ah no Empatamos contra el Düsseldorf Cierto Pero bueno Que la verdad es que Estamos puntuando bastante Ganamos también al Montengrat Al Verde Bremen Al Schalke La verdad es que estamos puntuando La mayoría de puntos posibles Así que hay que seguir así Obviamente Intentar que el Bayern Pues no nos recorte Estamos 8 puntos Y hay ventaja Pero tenemos partidos complicados Hoffenheim Luego Nuremberg Bayer Leverkusen Augsburg Stuttgart Hertha Wolfsburg El mes complicado Y luego Bayer de Múnich En las últimas jornadas Mace Friburgo Y Schalke Yo calculo que en 3 episodios Terminaremos La temporada Así que Dejad vuestro like Para seguir apoyando a la serie Lo máximo que podáis Yo creo que este episodio Ha quedado más larguito Como os gusta Porque siempre me pedís Que siempre Bueno Que sean más largos Los episodios Así que Espero que os haya gustado Espero que sigáis apoyando A la serie El máximo Al canal Lo máximo que podáis También Que os sigáis Suscribiendo Todos los nuevos Y nosotros nos vemos En el siguiente episodio Muchas gracias a todos Y hasta luego Adiós